Hola amigos de YouTube, vamos a empezar a grabar muchos videos ahora, ya empezó el verano ya, nada, videos de sitios abandonados, de rutas, de senderismo, de todo, así que suscríbanse al canal y ya el verano empezó para mi, así que ya saben, suscríbanse, dejen un like, comenten, dejen aquí debajo en los comentarios que videos quieren que yo grabe para ir subiendo al canal, y hoy ya terminé la serie de los Pokémon, el juego mítico del verde hoja de 2004 o 2005, no me acuerdo, nada, que ya está terminado, ya lo grabe y nada, nos vemos en el siguiente video, dejen aquí debajo, recuerden, suscribirse, dejar un comentario y decir aquí debajo en los comentarios que videos quieren que yo vaya subiendo más a menudo y nada, nos vemos en el siguiente video, dejen un like, y suscribanse, chao